Hola negrita, estoy muy 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 cansado, llegué cansado de trabajar y más bien nos vemos mañana bombón, si corazón, te amo mucho pinpollo, chao ¡Muchas ropas! Recibamos con un fuerte aplauso a Brian Alesis de Colombia, aplauso Gracias, gracias por la invitación, muy amable, muy querido, muy cordial Imagínese que una familia que era tan pobre, tan pobre, que tenían los muebles pintados Se metió un ladrón por la ventana y se los borró ¡Gracias, gracias! Casanova, porque conquistar a una mujer es un arte que jamás pasará de moda Oye, ¿sabes qué? Si me hago pajas pensando en ti, me muero de sobredosis Bueno, entonces yo me fui después Oye, ¿sabes qué día es hoy? No Oye, es el Día Internacional del Sordo, hay que celebrarlo como sea Sí, hay que celebrar el Día del Sordo como sea Pues me parece bien porque es algo global, algo bonito Entonces, ¿cómo se acelera eso, qué? César César ¿Se está haciendo el huevón? César César Ah, que está acelerando el Día Internacional, César Y pues, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Casanova, porque conquistar a una mujer es un arte que jamás pasará de moda. ¡Suscríbete al canal! 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 Me encanta ser de pueblo Me estoy quedando dormido Pero quiero seguir bebiendo Vecino, ¿me regala una botellita de verde? Ay, fresco, fresco Vecino, una de verde ahí Para que esté bien fría Que yo soy de tierra caliente Lo que me gusta es que me... Copitas, copitas Oiga, güerón Ya no, ya no están las copitas Bueno, hágale, hágale Oiga, güerón, pero... Pues que no, vaquita, bueno, pues yo no sé si me alcance, marita Sí, hágale, hágale A mí no, yo, o sea... Tenemos esto, something, que ya hago Y no, marita, me ha faltado mucho, güerón Ahí... Bueno, sí, hagamos vaquitos, que no creo que me alcance Es que solo puedo poner esto ¿Cómo así, güerón? Este es el que estaba pidiendo a cada rato, manica Es que no, es que no me ha pagado Tú pide, pide, güerón Este es el que estaba pidiendo, güerón Y siquiera quería tomar No, pero acá... Yo soy de abstención Acá pongo la vaquita, yo pongo esto Pero que esto no da ni para una ure, güerón Es que no tengo más... Esta ure no da leche, marica Es que es la que ese mal no me presta Pero, güerón... Yo sé por qué pide tanto si no tengo plata, güerón Ay, pero venga, después miramos qué hacemos Venga, nos toca ¿Cómo? 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 Casanova Porque conquistar a una mujer Es un arte que jamás pasará de moda ¡Juj! Uy, pero que tobillos Para poner los dareces ¡Putas! 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 ¡Pucha ropa! ¡Putas! 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 ¿Qué va a querer hoy? Son unas puntitas, por favor Ok Se mirando a la cabeza Se mirando a la cabeza como... Demorando a la zona ¡Putas! Eso es muy buena ¡Cutas! ¡Ay, buen puto! ¡Me va! ¡Me va a hacer otra suena! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es muy bueno! ¿Cuánto es? 40 mil pesitos. ¡No voy a dar su cuenta! 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 ¡No voy a dar su cuenta!